Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y hoy vamos a hacer un vídeo acerca de esta moto, esta es una VFR 750R de la marca Honda, también conocida como RC30 y lo que tenemos entre manos es un proyecto de conversión de la VFR 750 a secas a una VFR 750R, es decir, partiríamos de esa moto, la roja que señalo con el dedo, es un modelo más común y nos acaban de llegar el kit de fibras completo para su conversión a proyecto VFR 750R RC30, es decir, nos ha llegado el carenado, la quilla, el depósito y la parte de asiento colín, a diferencia de que este depósito es de aluminio y el que nos ha llegado es de fibra, pero bueno, es un kit igualmente válido y perfecto, la reproducción es exacta, entonces bueno, esta moto es de nuestra propiedad, aquí lo veis Café Racer Spirit y si no refleja el velocímetro, ahí lo veis, 16.378 km original total y aquí está el pollo que cuida la moto, la matrícula provincial de la época de Valencia y también quiero aprovechar que estoy por esta zona para que veáis los pilotos, el piloto de freno que también nos ha llegado entonces lo que haremos ahora, vamos a ver la moto original más en detalle y también el kit que nos ha llegado bueno, como veis, la moto está totalmente original, en muy buen estado de uso, son motos muy robustas, fiables e incluso podrían considerarse deportivas, ya veis aquí, VFR 750F y la convertiremos en la R así que bueno, esta moto tiene 99.000 km, a punto de llegar a los 100.000 km, ahora está sin batería, si no os la arrancaría y bueno, esto que ha faltado de la moto es el kit de vinilos, comprado en Ebay y lo tenemos aquí separado para cuando empecemos el proyecto, que será en breve y por último, lo que hemos recibido hoy es esto que lo mismo apoya el móvil en algún lado y os lo grabo, aquí por ejemplo ya se divisa el depósito lo que os comentaba, en fibra, al igual que el colín, en la base de asiento entonces voy a apoyar el móvil un segundo aquí y vamos a abrir el contenido este sería el depósito, una réplica exacta y no os he comentado, el proveedor se ve aquí, Fiberbike pero bueno, lo vais a ver mejor una vez quite todo el depósito ha venido correctamente embalado en golpes así que es recomendable al 100% tanto el producto como el servicio aquí se vería Fiberbike viene grabado y bueno, esto sería el depósito réplica que si me acompañáis ya veréis es exactamente igual al original con la misma hendidura para las rodillas esta ubicación del tapón lo voy a apoyar en el suelo ya veis misma ubicación para el tapón el hueco aquí adelante el respiradero y de proporciones pues es idéntico y adaptar al chasis igualmente sin problema y bueno seguimos ahora con el colín ya veis un asiento bien voluminoso voy a hacer lo mismo apoyo el móvil aquí en el cuadro porche por cierto esto es una mini zona de taller que no he explicado tenemos el taller con los elevadores allí pero teníamos un elevador extra y hemos decidido habilitar esta zona como otro mini taller para proyectos quizás nuestros o bueno ya veremos cómo nos organizamos vamos a agarrar más de nuevo y aquí vamos con el como veis no pesa nada mucho menos que el depósito así que bueno igualmente se han retirado todas las putas ahora tenía que haber cogido unas tijeras o cúper para hacerlo más rápido y sin hacer el punto pero bueno estaría la primera parte luego el papel se queda adherido al material ya está casi ahora ya estaría Golim XL RG30 réptica es un proyecto por el que nos estáis preguntando bastante pero bueno enseguida ya marcha y bueno al igual que con el depósito cojo el móvil y lo grabamos para que veáis que es exactamente igual veis estas hendiduras también son las de la moto una y dos lo apoyo en el suelo y lo comentamos también hueco hueco mismo respaldo tendremos que poner la base de asiento y un acolchado y en la parte trasera este hueco será para el piloto de freno que mostraba antes que por cierto hemos comprado el piloto de freno pero no de una UFR 750R sino de una moto que ahora os comento italiana nos ha venido el paquete el producto vamos a descubrirlo y como veis es la primera vez que lo estoy viendo así que voy a confirmar es válido el recambio del mismo ancho mismas medidas totalmente entonces lo que haremos esto es colocarlo en la parte interna un segundo girando de tal manera con una base apropiada pero ya veis que da el pego totalmente y esto proviene de una cajibamito así que seguiríamos ahora con el último apartado que incluiría el carenado y la quilla voy a bajar al suelo el carenado ya va asomando con su característico bifaro es una reproducción de alta calidad lo que tendremos que hacer son todos los soportes internos para adaptarlo toda la estructura toda la araña las fijaciones adecuadas sobre la VCR 750F igualmente lo apoyo en el suelo calcao hasta la hendidura frontal para esta fijación y luego ya habrá que hacer nosotros tendremos que hacer las las sus solichas para la pantalla para la fijación de la pantalla que no incluye aunque sí que están marcadas y ya por último volvemos y quedaría aquí la quilla en un momento la retiro ya la 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 Bueno, con todas estas piezas, el kit por cierto que me preguntaréis, cuánto ha costado, rondaba los 600-700 euros, 600 y pico, más luego el piloto de freno, el envío, cerca de los 700 euros, si no recuerdo mal, y luego quedaría un trabajo importante que es el de pintura, pero bueno, maquilla, así vista de frente, lateral y para que la veáis desde dentro. Yo creo que estos vídeos son de agradecer porque en ningún vídeo hemos conseguido ver el cambio original y mucho menos tampoco las répticas, las reproducciones, pero bueno, que está perfecto. Y la última ronda. Aquí tenemos todo, el frontal, asiento, depósito, apoyamos con cuidado la quilla y la analizamos igualmente. No le falta detalle. Toma de respiración, otra igual aquí, la hendidura. Aquí también uno, dos y tres para las fijaciones. Parte frontal. Lo que sí vamos a echar en falta, si os fijáis, aquí se corta de esta manera, habría una cavidad detrás de la rueda y seguiría la parte de arriba de plástico, así que esa no la incluye en ningún punto, porque encima iría el carenado, la cúpula, pero esta no incluye ninguna parte baja, así que voy a enseñaros que echaríamos en falta esta parte, porque se vende hasta esta altura. Entonces, bueno, quedará esto al descubierto. Así que ya sabéis, si compráis el kit, queréis hacer un trabajo perfecto, habría que añadir la parte superior. Y por cierto, ahora que estoy grabando tan de cerca, veo que aquí falta un tornillo. Esta moto se restauró y no sé si el otro lado también. Y el dueño anterior no se le olvidaría rematarla en este aspecto. Otro recambio que estaría faltante serían dos retrovisores y el cuadro de velocímetros con sus testigos. Esto se puede sacar de una CBR900. Y los retrovisores sí que es algo más especial, que habría que conseguir los originales. En cuanto al kit de pegatinas, incluye todos los que veis, tanto los del asiento, el roqueólogo Honda, este también con su curvatura correspondiente, el trasero. Esto lo teníamos donde, aquí. Lo voy a desplegar en un momento. Esto lo hemos conseguido en Ebay y nos llegó así presuntado. Bueno, lo voy a extender en el suelo, como buenamente duda. Este sería para la parte de Collin, si no recuerdo mal, por el tipo de fileteado que tiene. Las laterales que asoman Honda de la quilla, con su respectiva curvación, ¿no?, la curva. Unas últimas de emblemas Honda, igualmente. Y finalizamos con una especie de L's y S's, que tendría que recordar dónde eran. Lo mismo eran del Collin. Así que, bueno, con todo esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Y este era el kit, bueno, esto de la mano del cliente, nos ayudó, porque, bueno, esto es una tarea conjunta, ya que hay que encontrar recambio de segunda mano. Tenemos el marcador, que os comentaba, con sus testigos. Esto lo localizó él y nos lo envió para su adaptación. Está perfecto el marcador. Una llanta. El tiniello hemos abierto, pues incluiría los retrovisores, si no recuerdo mal. Así que, bueno, aquí tenemos todo esto preparado para comenzar. Cuando iniciamos el proyecto habrá vídeo. Y espero que os guste, seguro que queda calcada esa. Cualquier cosa, comentarios o al mail. Un saludo, nos vemos.